En este caso estamos con un Aveo de 8 válvulas de año 2015 y ya estamos verificando la correlación entre el CKP y el CMP en este caso tenemos un CKP inductivo y un CMP efecto Hall entonces ya obtuvimos la señal de este motor y la estamos comparando con una señal de referencia podemos ver que desde donde empieza esta parte de la señal del CMP coincide exactamente con un diente y después de esa coincidencia contamos desde acá hasta el punto de referencia que me indica el punto muerto superior antes del diente, de este grande, entonces ahí tenemos 27 dientes y si hacemos la comparación con la imagen de referencia de igual manera podemos ver que si tomamos esta señal como referencia como vimos acá del CMP coincide exactamente con este diente y después de esta coincidencia contamos desde acá hasta antes de la señal de referencia del punto muerto superior y tenemos exactamente también 27 dientes entonces de esta manera verificamos que la sincronización está bien de este Aveo y tenemos que verificamos que la sincronización está bien de este